Estas son las imágenes de uno de los autos eléctricos más pequeños del mundo que recientemente empezó a venderse en Japón. Se trata del C Plus Pod, lanzado por la conocida marca de autos Toyota. Este vehículo mide cerca de 3 metros de largo, 1 metro 30 de ancho y tan solo 1 metro y medio de altura. En su interior hay lugar solamente para dos personas y atrás queda un reducido espacio para guardar objetos como una mochila o una bolsa de supermercado. Por otro lado, el C Plus Pod tiene sensores de estacionamiento, un freno automático que se encienda al acercarse a otros vehículos y pesa aproximadamente 670 kilos. Y en cuanto a su velocidad, puede alcanzar hasta los 60 kilómetros por hora y con la batería completamente cargada puede hacer hasta 150 kilómetros en una sola carrera. Cabe resaltar que este auto no es nuevo. Toyota lo viene fabricando hace cerca de dos años, pero su uso estaba reservado para empresas o municipios. Pero este año la marca decidió que este mini auto era lo suficientemente seguro como para ser comercializado libremente a 15 mil dólares. No obstante, hasta el momento solo será vendido en el territorio japonés y se espera que para el 2023 su venta pueda extenderse al continente europeo.